Muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos, saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Como cada día, como cada semana, estoy encantada de acompañarles en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de estar acompañados por una gran mujer, ella es Laura Avica Aceves y viene a compartir una entrevista muy pero que muy interesante, ¿Cómo sanar la pérdida de un hijo? Laura es psicoterapeuta transpersonal. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar acompañándonos como cada día, ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma, YouTube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Banglite, Odyssey y mucho más, y que también podréis disfrutar de esta misma entrevista en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Vod, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Recordad que podéis participar en el directo compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales, porque al final responderemos en directo, como siempre, todas las preguntas que podamos junto con Laura. Y muy importante, si queréis participar en este propio chat, debéis estar suscritos al canal. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Laura, a Mindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Es una experiencia nueva para mí, muy interesante y motivada por el deseo de compartir algo que a mí me ha permitido. Pues ahora sí que he continuado un poco con mi vida y tener la felicidad a pesar de las pérdidas tan fuertes que me ha tocado experimentar. Entonces, pues aquí estamos y con todo. Laura, un placer. Gracias, Rebeca. Un placer, un placer tenerte por aquí, tenerte por aquí, pues de tu propia mano recibir información, ¿no? Que a día a día está ahí, nos acompaña muchísimas personas. Gracias. Será un placer escucharte con muchas ganas de conocer también, ¿no? Todas estas herramientas. Así que sí que me encantaría, ¿no? Que nos comenzaras con con esta gran pregunta, ¿no? Que va referida a este título. ¿Cómo sanar esa herida, esa pérdida de un hijo? Sabes que estás aquí en tu casa, Laura, sí, ántate como tal. Así que vamos a disfrutarlo. Gracias. Gracias. Así lo he sentido desde que empecé a compartir con ustedes la cuestión de hacer este espacio, ¿no? Gracias por la pregunta, por el inicio. Me gustaría empezar entonces con algo muy importante. Si nosotros pensamos en sanar como tal la pérdida de un ser querido y en particular un hijo desde el enfoque típico de la curación, muchos de ustedes me van a decir, eso no es posible. Sanar así desde la curación, como la creemos, no es posible. Entonces vamos a enfocarnos en lo que yo quise compartirles como sanación, que es recuperar un equilibrio físico, mental, emocional, espiritual, después de una pérdida tan dolorosa. Dolorosa, tan dolorosa que ni siquiera tiene un nombre claro, porque cuando quedamos huérfanos, o sea, cuando mueren nuestros padres, justamente la palabra es huérfan, ¿no? Cuando quedamos sin nuestra pared, se llama viudo. Pero cuando perdemos un hijo, no hay palabra, porque el dolor es mucho, mucho, muy intenso. Entonces lo que quiero ahora es compartirles esta experiencia personal en principio, que me llevó, con la pérdida de mi mamá, que me podemos contactar con algunas de las personas que me ayudaron en mis psicoterapeutas y terminar siendo yo una psicoterapeuta. Entonces son unas etapas que están muy, muy estudiadas y definidas por la doctora Jorge Rós, en principio y después se fue generando lo que conocemos hoy como tanatología. Entonces estas etapas están muy, muy relacionadas. La primera y más importante se llama aceptación. Esto es muy difícil, ¿eh? Aceptar la pérdida de un ser querido y de un hijo es muy difícil. Muchas veces nos dicen, no, bueno, pues tienes que resignarte. Y sí, la resignación, pues digamos en un muy buen sentido, la manejamos como una forma de parar un poco el dolor. Pero entonces se convierte en sufrimiento y el sufrimiento se alarga y se alarga. Y entonces las vidas se nos vuelven grises y se nos vuelven oscuras y ya no creemos en amor, ya está medio complicado pensar en felicidad. Y la otra que es la más difícil de sobrepasar, se llama negación. Cuando no aceptamos y negamos el hecho, esto no es posible, esto no pasa ahora, no, no, no puede ser que haya perdido a mi hijo o a mi hija. El resultado de esta negación es que la mente se lo cree. Y entonces entramos en una situación, una realidad aparte, fuera de la que estamos compartiendo con los seres que están cerca de nosotros. Y estamos creyendo que esa persona que se nos fue sigue presente. Conocí a una señora que perdió a su hijo, era un muchacho muy prometedor, muy lindo, lo queríamos muchísimo, 20 años, tal vez menos. Y ella duró mucho tiempo todavía poniéndole la mesa esperando a que él llegara. Y cuidado y alguien se sentara en el lugar de Arturo porque entonces se amaba, de verdad, o sea, ella entraba en la realidad y contactaba con todo ese dolor tan intenso que provoca esta muerte. Entonces negar o resignarnos, pues aunque el primero es un poquito más fácil, digamos, entre comillas, el segundo nos mete en una posición más complicada. Así que, pues el primer paso es aceptar la situación. Y al aceptar, vamos a aceptar este dolor, o sea, estas emociones tan fuertes, tan fuertes que nos generan. Y bueno, el chiste es también aprender a entenderlas y dejarlas fluir. Y si contamos con la psicoterapia de un psicólogo, de un sacerdote, de un amigo, alguien que nos pueda ir ayudando en este proceso es lo máximo, ¿no? Es genial. Pero sí insisto, hay que entenderlo muy bien. La primera emoción es la tristeza, la tristeza que no cabe, ¿no? Y a veces la mejor forma es llorar, 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 ¿no? Pero a veces creemos que si lloramos somos vulnerables o que si lloramos no vamos, o sea, nos vamos a desbaratar y ya no vamos a continuar, etcétera. Y luego la gente que está cerca nuestro nos dice, no llores, hombre, ya, ya, vete pasando. Y detenemos el fluido de la tristeza. Entonces sí es bueno fluir la tristeza. Y luego vienen dos reacciones más. Una muy natural que es la rabia, es el enojo. Y el enojo tiene tres vertientes o más bien cuatro vertientes. El primer objeto del enojo puede ser la persona que provocó el evento. Si alguien chocó el carro de mi hijo y lo mató, a esa persona la queremos matar, la queremos desbaratar. O sea, esa rabia que sentimos se puede convertir en violencia. y se puede convertir en venganza. Entonces necesitamos aprender a fluirla de manera sana y completa hacia afuera de nosotros. No sobre la persona que pasó. Porque eso nada más nos va a volver a meter en la culpa y en situaciones que no. Entonces, la rabia primero es casi siempre dirigida a quien provocó el problema. Al médico, al amigo, etc. La otra rabia es contra mí. Porque no pude evitarlo. Y entonces esa rabia contra mí me lleva a tratarme de hacer daño de alguna forma. Porque no la sabemos expresar. Y si no la expresamos, después se vuelve en culpa. Y yo voy a estar metida en un rollo de culpabilidad porque empiezo a decir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera llegado a tiempo, si yo me hubiera dejado ir a esa fiesta, si yo le hubiera cuidado de más bebé, etc. Ese, si hubiera, cuando ustedes se descubran con él, si hubiera, recuerden esta plática. ¿Sí? Porque eso nos siembra en la culpabilidad. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso. La otra rabia es hacia dos personas o seres que es mucho más difícil de tomar conciencia de ella, de esta rabia. Y ahora les digo por qué. Porque siento rabia del que se fue. Cuando mi madre se murió, cuando mi mamá murió, yo estaba muy enojada con ella, pero no lo entendía. No lo entendía. Entonces, entraba en una depresión y culpa y todo. Hasta que pude hacer consciente que dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros, hay un niño, una niña pequeña, que lo que siente es el abandono de ese ser querido. Y cuando nos abandonan, nos enojamos. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿No? ¿Por qué se fue mi hijo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Sí? Entonces, esta rabia es mucho más difícil de sacar al flote. Y luego la segunda, la que sigue, uff, está todavía más fuerte, ¿eh? Recuerden que estoy hablando de que esta rabia nace del estado yo niño que cada uno de nosotros tenemos, aunque tengamos 80 o 90 años, ¿ah? El estado yo niño, que Freud le llamaba el ello, ¿sí? Está ahí presente. Entonces, a un niño pequeño, cuando perdió a su mascota, por ejemplo, o cuando perdió a su niñito, le dicen, se lo llevó Diosito. Dios se llevó a tu hermanito, ¿sí? Ya está bien con él, ¿sí? Ya está con Dios. Y nos dicen a los adultos, tranquilízate, Dios está con él y va a estar mejor. Y tú dices, ¿y qué onda? Porque es Dios Dios se llevó a mi mamá, ¿por qué Dios se llevó a mi hijo? Entonces, no nos, no expresamos ese enojo, pues porque creemos que estamos hablando de Dios, eso es así, como durísimo, ¿no? Así que mejor me callo ese enojo. Y luego puedo tener una bola de situaciones en mi organismo, en mi cuerpo, fisiológicas, que nos causan mucho hambre. Entonces, comprender esto y fluirlo adecuadamente con una persona que conozca el manejo emocional, nos va a permitir, ¿sí? Avanzar a la siguiente etapa. Entonces, ya llevamos dos, ¿no? La siguiente etapa, en el término de la tanotología, también se llama el regateo, ¿no? En este caso, pues como que brincamos un poco de esta etapa, ya después si quieren platicamos acerca de esta. Pero viene el perdón. Una vez que ya logramos vaciar nuestras emociones, viene el perdón. Y el primero que perdonamos a veces es a Dios, ¿sí? Pero recuerden que estamos siendo los niños que nos quitaron a alguien que amamos muchísimo. Entonces, también acuérdense que en este caso, Dios es como un padre y una madre muy amoroso, muy amoroso, que vaya, o sea, nos deja hacer el berlinche, nos deja enojarnos con ellos, pero no nos deja de amar, ¿sí? Y al contrario, nos da chance de que lo haganos. Hay una película muy bonita, no sé si se van a decir, se llama Forrest Gump, en donde aparece un soldado que pierde las dos piernas, ¿sí, verdad? Tal vez lo recuerden. Él pierde sus dos piernas y entonces, en un momento dado, él cae en una racha muy mala de vida, y entonces, cuando compran un barco camaronero, en una tremenda tormenta, él está en la parte más alta del mastín de esa tormenta, agarrado con cuerdas, y está diciéndole a Dios, a ver, a ver si él está acá, mátame, órale, los enfrenta, ¿no? Enfrenta a Dios. Y después de que desahogó todo ese enojo, pues Yosito le regala una manera de ser increíble, bellísimo, y le regala una nueva vida con un amor nuevo y una circunstancia muy diferente, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte, porque así, a través de eso, podemos hacer el perdón, y podemos también, a través de ese perdón, perdonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y perdonar a los que estuvieron involucrados en el evento, ¿sí? Después de este perdón profundo, desde las entrañas mismas, porque desde ahí nos vaciamos ya de esas emociones, vieron una especie de silencio, de paz, de tranquilidad, que podríamos hablarlo como meditación, ¿sí? Y luego, después de este momento, cuando ya estamos tranquilos, calmados, cuando ya hemos ido avanzando, cuando hemos llorado un montón, y lo necesario nada más, pueden suceder cosas enormemente bellas, como la conexión a través de sueños, a través de aromas, a través de mensajes, a través de alguna forma en que ellos vienen a nosotros y nos dicen, mamá, estoy muy bien, papá, por favor, quiero que estés bien, que seas feliz. Les voy a contar así rapidito, porque luego el tiempo nos corretea mucho. Cuando perdí a mamá, y pasé por estas etapas, una vez venía yo manejando un carro nuevo, así padrísimo, muy padre en la carretera, con un hijo postizo de mamá, y yo le dije, ¿sabes qué, wey? Yo quisiera, ¿cómo hubiera querido que mi mamá estuviera en este momento disfrutando de este carro, que me encantó, ¿no? Y en ese momento, en plena carretera, con los vidrios cerrados, con el aire acondicionado, empezamos a percibir el olor del incienso que mi madre ponía en la casa. Fue como decir, aquí estoy contigo, mi hija. Y eso no saben, o sea, fue hermoso, bello. Y podría contarles varias cosas más, un sueño que también, guau, hermoso, ¿no? Que, bueno, cuando la vi, así rapidito, cuando la vi, yo dije, mamá, ¿qué estás conmigo otra vez? Y me dice, sí, mi hija, pero ya no estoy como antes. Y yo, dime, ¿cómo eres ahora? No, no puedes, no vas a poder verme. No, yo quiero que me digas. Y entonces, hace como, bueno, para ti insistencia, ¿eh? Hace como que levanta una oreja, se la desprendiera, y guau, sale una luz que me espantó y dice, mamá, ¿te estás quemando? Me dijo, no, mi hija, te dije que no me ibas a poder ver como ahora soy. Y así como que, ma, ¿qué, cómo? Somos seres de luz. Somos seres de luz que hemos venido de esta experiencia a vivir una situación X que nos va a permitir tomar conciencia de lo que somos realmente. Entonces, esta parte es realmente lo que nos va a sanar. Pero todo este proceso, sí es importante seguirlo. Y además, quiero compartirles algo muy interesante. Cuando estoy yo ya trabajando con personas para ayudarlas en sus procesos de pérdida, también me llegaban mujeres que tenían una vida muy, muy difícil, matrimonios muy dolorosos, muy tristes, trabajos muy complicados. O sea, su vida ha hecho un desastre, ¿sí? Y estas pacientes muchas veces me las pasaba. Mi doctora, a ver, aunque mi hermana, que es mi coronal, es la más fregonaza que conozco, bueno, fregonaza en México quiere decir muy buena, ¿eh? Y me decían, pues a ver si puedes hacer algo con ella, porque va 20.000 veces que vine aquí al consultorio y nada. Y entonces, pues lo primero que me daba cuenta es que había como una especie de no merecimiento de la persona. Como que decían, tengo que sufrir esto. Y yo decía, ¿por qué? Y entonces ella me decía, bueno, pues no sé. Así que aplicando técnicas de hipnosis ericksoniana, llegábamos al evento en el tiempo a donde encontramos el punto clave donde ella se llenó de culpa, ¿sí? Y resulta que siempre o muchas veces había embarazos no llegados al término, ¿sí? Y entonces, no importa si había sido un aborto natural o un, pues había un embarazo interrumpido con intencionalidad, no importa. El asunto es que había un embarazo interrumpido, ¿sí? Y que cuando ahondábamos en ese momento y en ese entonces había razones por las cuales así era, ¿sí? Entonces, sin juzgar ni meternos en Honduras, simplemente es una vez más la pérdida de un hijo no nacido. Así que había que llevarlas en estas etapas a avanzar y poder, pues, recuperar un poco de su vida. Llegar a sentir profundamente una sanación, una etapa de perdón. Y tuve experiencias muy, muy impresionantes que me gustaría si me da tiempo platicarles con lo menos una o dos porque la última etapa fue algo muy, muy mágico y muy bello. Tuve una paciente, una mujer hermosa, muy, muy bella. Tenía un matrimonio muy desastroso. Tenía tres hijos. Entonces, igual, o sea, ya no soportaba mucho la cuestión del alcoholismo del marido y, bueno, todo esto que muchas de nosotras conocemos. Cuando la llevo a ese momento en que el embarazo se interrumpió, ¿sí? Y pasa por las etapas que ya mencioné, ya todo, de todo, y la llevo a decirle a esos bebés, porque finalmente eran dos, perdónenme, perdónenme. Yo tenía mucho miedo. Estaba muy sola. No tenía dinero. Y ya no me acuerdo qué otras cosas eran relacionadas en esa ocasión porque además era muy joven. Entonces, de alguna forma, yo no sé por qué se me ocurrió decirle, escucha a ver qué te dicen. Porque la llevaba a imaginarse unos bebecitos. Y entonces, al imaginar la carita de los bebés, bueno, el impacto fue también muy fuerte. Pero la respuesta fue más fuerte y muchísimo más bella, inefable e indescriptible. La respuesta fue, mamá, te perdonamos completa y totalmente. Mamá, te amamos. Mamá, estamos vivos. Estamos en un hogar muy padre y queremos que seas feliz. Y uno de ellos le dijo, mamá, yo me tengo que seguir avanzando porque tengo otras cosas que hacer. Y el otro le dijo, mamá, yo soy tu hijo más chico, al que le dices, Ángel. Bueno, aquella mujer se impactó, y yo más. La primera vez que me pasó esto, la primera que se impactó fui yo. Ah, porque no esperaba una respuesta tan impresionantemente hermosa. Mamá, te perdono. Yo ya sabía que iba a pasar esto. Y lo hice porque mi misión contigo es que tú conozcas la dimensión espiritual, que tú sepas quiénes y cómo somos realmente. Eso fue hermoso, ¿sí? Esa mujer retomó su vida, fue algo muy, muy, muy bello, siguió avanzando, y como un año y medio después, un día me llama, como si estuviéramos platicando, y me dice, oye, fíjate que quiero que quieras a mi hijo, a mi hija, perdón, porque ella todavía no supera, y luego no supera, ¿qué? La pérdida de mi angelito. Yo dije, no, 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 ¿cómo que tu angelito? Sí, ¿te acuerdas? El trabajo que hicimos, bueno, ese pequeño, estaba conmigo, duró 18 años de su vida conmigo, de regreso, y tuvo que fallecer. Y me lo dijo como si estuviéramos platicando. Y me dice más, me dice, es que si tú y yo no hubiéramos vivido esa experiencia que me acompañaste a vivir, yo me hubiera muerto junto con ese chamaco. Pero mi hija ahora no entiende este proceso, y por favor, quiero que la ayudes. Entonces, y bueno, ayudé a su hija, salimos adelante, y fue más impresionante todo esto. Entonces, finalmente, pues en algún momento yo decidí escribir mi libro, y dije, voy a compartir estas experiencias, porque vaya, a lo mejor pueden ser muy útiles para mucha gente, en este proceso de sanación de los seres que estamos. Y escribí un libro. Al principio me costó trabajo, decidí evitarlo, porque bueno, podía haber algunos juicios al respecto. Pero en este libro, aparte de que les explico con detalle, estas ocho etapas, de estas etapas, de cada parte, y además doy toda la información de lo que es la psicología transpersonal y la psicología humanista, pues también narro, así como esta experiencia, otras experiencias que también fueron muy sanadoras, muy hermosas. Y podría seguir platicando al respecto de estas experiencias, pero sí quiero, pues no sé, invitarlos a no juzgar nada, a no juzgar, y a buscar ese camino de sanación. Sobre todo en esta época, porque estamos viviendo un proceso muy difícil de pérdidas, de pérdidas, y necesitamos encontrar un poco de plenitud y de paz para sentir que las personas que se nos están adelantando ahora van a un lugar mejor. ¿Sí? Y bueno, más o menos de eso se trata toda esta plática de este camino de sanación, Rebeca, que pues gracias a Dios yo pude estar, estoy, y estoy trabajando en él, con las personas que me permiten el privilegio de ayudarlas. ¿Sí? ¿Cómo ves? Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Gracias a ustedes. No, sin duda alguna, las personas que viven experiencias y por fin, pues, sí consiguen una transmutación, ¿no?, en cierta manera, y tienen ese don para explicarlo y transmitirlo a las demás. Gracias por tus palabras de calor y de arropo que en estos temas son tan necesarias, ¿no? Creo que simplemente con el empatizar en este caso, llegamos hasta el corazón, ¿no? Son temas que uno no sabe que es más difícil si el propio momento que está sucediendo o el post, ¿no?, que no sabes muy bien cómo liberarte de todo eso que empieza a nacer. Gracias, Laura, por tu explicación, gracias por tu apertura, gracias por tu llegada al corazón. Bueno, cuéntanos un poquito, Laura, porque tú tienes consultas privadas, realizas consultas privadas y también tienes un libro editado. Cuéntanos qué podemos encontrar en estas consultas, en tu libro. Ah, pues, mira, la primera parte, las consultas, que, bueno, durante el tiempo que estuve dedicada exclusivamente a esa parte, fue parte de esto, de trabajar estas etapas y a veces no nada más es el trabajar con las pérdidas, ¿no? A veces necesitamos trabajar otras cuestiones que nos impiden alcanzar nuestras metas en la vida, ¿no? Por ahí tengo una historia muy linda de una persona que, pues, como que no estaba como bien para titularse y la llevo a ver qué estaba pasando y lo que encontró ella es que ella sentía que en el momento en que ella destacara de su familia, o sea, se saliera del estatus de, pues, que nadie estudió, o sea, era una prepa, que decían que los que estudiaban más estaban así como medio chalados, ¿no? En fin, cuando descubre esto, ella, bueno, lo sana también y termina su carrera, ¿no? Y muchas otras cuestiones que también necesitamos sanar, la parte de pareja es importante, ¿no? Creo que en la parte de pareja también estamos atorados, medio mundo o más, no sé, y más en esta época que ahora, bueno, ¿para qué les cuento? Entonces, dentro del trabajo terapéutico que yo realizo, buscamos entender que la persona que tenemos al lado como pareja, como pareja en este momento, yo sé que muchas de ustedes me van a decir, na, 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 está loca, no, la persona que está aquí al lado, bueno, aquí no, ¿verdad? Pero al lado, es la mejor persona que pudo llegar a nuestra vida, porque gracias a ella, o a esa mujer, o a ese hombre, yo voy a poder, si lo decido, avanzar, ¿sí? ¿y cómo le hacemos? Pues primero, ver en esa persona lo que a mí no me gusta, en mí, lo proyecto ahí, y si yo estoy eso, puedo tomar la decisión de cambiar. La única decisión que no es buena es no decidir, decidir quedarse ahí, ¿no? Porque, porque no puedo tomar otra decisión, y estamos tomando la peor, que es decidir, no decidir, entonces quedarnos en eso, echándole la culpa al viejo borracho que tenemos ahí cerca, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo le tengo mucho agradecimiento a mi pareja, porque, bueno, a mi esposo primero, porque él me ayudó a subirse de pared, y luego seguir con todo este proceso, ¿sí? Eso es lo que hacemos en el trabajo terapéutico, utilizando las herramientas de la psicología humanista, de la psicología transaccional que nace del psicoanálisis, y sobre todo la parte transpersonal, que es la corta fuerza, y ahí andamos con piel energética y esas cosas, ¿no? Maravilloso. Más o menos. Maravilloso. Del libro, del libro, si me permiten lo muestro acá, si se ve, este libro, el título, pues, si se ve, este libro, le puse la cara oculta del aborto, porque en medio de este asunto, pues, hay quienes se ponen en una postura a favor, y hay quienes se ponen en una postura en contra, pero atrás, en la cara oculta, la persona que vivió, la experiencia, la que trae, todo lo que hemos platicado acá, y oculta, tras de ella, está el libro de la sensación, y en este libro, podemos encontrar justamente varias de las experiencias de mis pacientes, que, pues, obviamente, igual es su confidencialidad, ¿sí? Pero, buscamos recorrer juntos ese camino que mencioné ahora, la forma de sanarlo, de sanarlo integralmente, mental, física, y sobre todo, espiritualmente, para poder tener una vida más rica, y que la gente que esté con nosotros pueda percibirnos como lo que somos, seres de amor, seres de luz, seres de trascendencia, y este libro lo pueden ustedes leer, y pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? Maravilloso, Laura, maravilloso, maravillosa labor, aquí, en el planeta Tierra, hacia toda esa expansión, libro muy interesante, libro muy, pero que muy interesante, que sí que le vamos a echar un ojo y a buscarlo. Nos vamos a ir, Laura, con estas preguntas que tenemos por aquí, que están esperando una respuesta, y vamos a irnos a USA, con María, que nos escribe por vía de YouTube, nos dice lo siguiente, buenos días, María Tobar, ¿cómo puedo manejar el dolor y la culpa por haber sido yo la que tomó la decisión de desconectarla? Sin embargo, pude perdonar a la persona que causó el accidente, pero no se puede perdonar a ella misma, ¿cómo puede superar eso? Sí, hay técnicas para poder hacer la liberación emocional adecuada, insisto, cuando la ira que hemos llegado a experimentar hacia mí, hacia Dios, hacia las personas, no la hemos eliminado, cuando se trata de mi ira contra mí, se vuelve culpabilidad, y si no logramos brincar esa idea de que la culpa que siento realmente es coraje y no podemos expresarlo correctamente, pues entonces nos va a ser muy difícil y lo vamos a mantener mucho tiempo. Mari o María, yo te recomendaría sí un trabajo con un psicólogo, un psicoterapeuta que te ayude que te ayude a cambiar esa culpa por esa ira y expresarla correctamente, adecuadamente, pero naturalmente también. La tienes que hacer de una forma buena porque la ira a veces es como cuando comes unos tacos en la calle y te hacen daño, no la vas a vomitar encima del taquero, ¿no? Te vas a ir a casa y vas a limpiar tu estómago y todo. Entonces, por eso a veces sí es bueno acudir con un psicoterapeuta, ¿sí? O con un psicólogo que maneje la parte emocional. Una vez que ya puedes liberar eso, una vez que puedas alcanzar a limpiar tu cervello, te vas a dar cuenta que nadie se muere en la víspera y no podemos hacer otra cosa que la aceptación, ¿sí? Ojalá pueda dar alguna respuesta a ello y sé que como tú habemos muchas que nos tardamos mucho en ese proceso de la sensación de culpa. Recuerda, si yo hubiera te estaba metiendo en eso, ¿sí? Gracias, Rebeca. Muchas gracias, Laura, por esta respuesta para María. Tenemos a Mariela de Los Ángeles que también nos hace una pregunta relacionada con el tema, así que quiero leerlo porque ha compartido su experiencia y creo que se merece como tal, ¿verdad? Entonces, te voy a compartir, aunque viene relacionada casi con la misma respuesta, pero sí quiero que escuches la historia de Mariela. Mariela nos escribe desde Los Ángeles por vía de YouTube y nos dice por favor. Yo siento cierta culpa, mi papá trascendió el enero, él estaba saludable, pero enfermó del bicho y él no quiso ir al hospital. Yo miré, mejoría y no forcé llevarlo al hospital, ¿no? ¿Cómo puedo no sentir culpa si ya era el plan del alma que era tiempo de partir? Yo siento que lo debí llevar al hospital aunque él no quisiera. Aún no termino de aceptar que él tomó esa decisión desde la luz. Eso es lo que nos cuenta Mariela y es que es verdad, Laura, sin duda alguna el cerebro nos hace esa jugada tan grande que quiere buscar la explicación por algún lado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y siempre, o sea, es bien difícil ver el punto de vista del otro, ¿sí? Porque si yo como alma ya tomo una decisión, ya sé, ya sé hacia dónde voy y qué es lo que voy a hacer, pues sí, pero la tomaste tú, entonces enójate con tu papá, mi reina. Esa ira, ese fluir, yo insisto, es bien difícil porque tú dices, ¿cómo me voy a enojar con el que murió? ¿Cómo? O sea, ¿qué te pasa, no? Pero tú, aquí hay una pequeña niña a la cual ese papá decidió avanzar sin pensar que te iba a dejar, que te iba a dejar aquí solita, ¿sí? entonces insisto nuevamente en el fluir del enojo hacia ellos que se fueron sin juzgar, sin juzgar, ¿cómo es posible que yo pueda decir, papá, no sé, ¿no? de verdad, cuando mi madre se fue y entendí este proceso, lo seguí, y yo le decía a mi mamá, no manches, o sea, ¿por qué te fuiste? Me fijaste, teníamos tantos planes, teníamos tantas cosas por hacer, y ahora resulta que tú tomas la decisión de irte, ¿no? ¿y yo qué? ¿sí? En el fondo es esa niña que está clamando porque papá tomó su decisión, ¿sí? Pero nos cuesta mucho trabajo aceptar el enojo contra ellos y no lo fluimos y nos lo echalizamos a nosotros contra nosotras mismas en forma de culpa, ¿sí? Cuando logres liberar esas emociones, en algún momento te vas a encontrar con él. En la parte final del libro que les platicé ahorita, les narro la experiencia de haber dejado de ir a mi papá después de 10 años que mi mamá se fue, yo ya habiendo avanzado en todos estos temas, fue la experiencia más impresionantemente hermosa que puedan imaginarse. O sea, yo sé, el dolor está, o sea, la tristeza está, pero cuando tienes la oportunidad de fluir y de comunicarte con ellos a través de un sueño, bueno, hay gente que incluso los ve y no se atreven a decirlo, es que lo vi y a veces lo ven, ven a las personas que ya no están encarnadas y no se atreven a decirlo porque tenemos en una sociedad como que decimos, hombre, ya estoy rayada, ¿no? porque además, bueno, hay otras etapas ya esquizofrénicas y demás que también hay que atenderlas porque muchas de esas cosas no son cuestiones de salud mental, sino en realidad lo que está sucediendo es que sí los estamos viendo porque tenemos otras capacidades que no hemos desarrollado tanto. por eso la psicología transpersonal está buena porque nos ayuda a entender eso a no juzgarlo y aprovechar la bendición de poderlo ver y decirle papi, te amo, papi, sé que tú me amas, ¿verdad? y escuchar la respuesta Mariela, cuando tú escuches la respuesta de tu papá desde donde está, tú vas a sentir en tu corazón el calor y la certeza de que él está bien porque además él siguió a su alma. ¿Sí, Mariela? Ojalá te dé luz esta respuesta. Muchas gracias. Gracias, de aquí. Gracias, gracias a ti, Laura, por esta respuesta y ahora nos vamos a ir con Mariela que nos escribe por vía de YouTube nos dice lo siguiente yo tengo una amiga que por llevar al médico a su hijo a regañadientes de él lo intervinieron y se fue. Ella se culpa pero ¿quién tiene la culpa? Dice Mariela. Exacto. Sí. Cuando decimos culpa es importante mencionar esto cuando decimos culpa atrás de cualquier culpabilidad hay un juicio hay un juicio así como como nos pitan en las en las televisiones ¿no? El juicio entonces hay un veredicto ¿no? Después del juicio después de un análisis la verdad viene un culpable y después del culpable ¿qué sigue? El castigo ¿sí? Y bueno ¿y cómo es el castigo? Pues muchas veces es una vida que no nos permite ser felices es un matrimonio desconchiflado bueno ya todo esto que hemos dicho es autocastigarnos porque hubo un juicio ¿sí? Entonces si cuando hay una culpabilidad podemos cambiarla por algo que se llama responsabilidad entonces tenemos opciones a ir más allá del castigo tenemos opciones a entender más cosas a tomar conciencia de otras cosas y entonces a tener la habilidad de responder que es responsabilidad pues tenemos la habilidad de responder y de tomar nuevas decisiones que nos puedan llevar hacia otra vida diferente entonces el juicio ¿cuál puede ser? No fueron los doctores estos fueron fue el amistecista fue el carro que lo chocó fue ¿sí? Entonces juzgamos culpables fui yo porque lo llevé a regañadientes al hospital ¿sí? Fue mi mamá porque me dijo la y el resultado entonces ya hay un juicio y a partir de ahí la culpa entonces hay que ir de regreso ahí y fluir la emoción para poder entrar en el perdón y de esa manera irnos más hacia arriba hacia la otra etapa a liberar nuestro cuerpo nuestro ser y poder entrar en la parte de la dimensión no es fácil esto me tapa por favor pues si quieres compra compra el libro allá en Estados Unidos también está está en Amazon tú puedes descargarlo de ahí con el nombre que acabo de dar y con eso tú puedes este bajarlo leerlo y cualquier pregunta nos podemos poner en contacto luego yo con muchísimo gusto estoy contigo y me gustaría mucho ir a Los Ángeles allá tengo la hermana de mi tía que también es otra experiencia muy linda después se las cuento gracias muchísimas gracias tenemos María Laza ahorita ¿verdad? ya van dos marielas de Estados Unidos sí Laura muchísimas gracias Laura por estas respuestas no nos va a dar tiempo a más respuestas porque estamos muy cerquita del tiempo de la despedida pero sí que voy a invitar igual hay muchas preguntas relacionadas con la culpa creo que por ahí en estas respuestas que has dado van muchas respuestas para todas estas personas que coinciden en la misma sensación igual invito a todas las personas que estáis compartiendo vuestras vivencias vuestras preguntas en volver a comentarlas después debajo del vídeo invito a Laura a que le pueda echar un vistazo a esos comentarios que quedan después debajo del vídeo por si puedes Laura en algún momento contestar a estas preguntas sería maravilloso y bueno Laura pues sí que me encantaría que le dieras una despedida a todas las personas que nos acompañan y a todas las personas que comparten no solo las preguntas como siempre digo su propia experiencia desde la confianza pues primero agradecerles muchísimo esta plataforma tan maravillosa porque llegamos a mucha gente y ahorita es algo mágico para mí que podamos estar al mismo tiempo desde España desde Argentina desde Estados Unidos desde todo México desde creo que Colombia también me parece o Venezuela no sé pero es muy mágico porque además necesitamos estar muy cerca muy unidos necesitamos estar hombro con hombro por lo que está pasando ahora en este mundo necesitamos tocarnos con el corazón aunque estemos a la distancia el corazón toca aunque estemos lejos aunque ya nos hayamos trascendido el corazón el corazón es capaz de tocar pero liberemoslo de todas las cosas difíciles y créanme ustedes pueden amar a alguien que se fue hasta bueno yo amo gente que está en España yo amo gente que está en Seattle yo amo gente que está en Chile porque hice muchos de mis estudios entonces liberemos todo eso podemos y podemos hacer un mundo más lleno de luz más lleno de amor más lleno de la conexión de quienes nos crearon y nos pusieron en este espacio tiempo llamado tierra muchísimas gracias a todos y ojalá ojalá podamos hacer eso porque si todos estamos o al menos una gran mayoría podemos hacer de este mundo algo mucho mejor y ir avanzando en esas etapas muchas gracias Rebeca muchas gracias que Dios me los cuide mucho 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 un abrazo muy afectuoso y cariñoso gracias Laura por ese maravilloso abrazo gracias por este maravilloso acompañamiento que nos traes hoy no sé creo sin duda alguna que si existe la culpa existe también el poder darnos cuenta del perdón y ahí no estamos perdidos del todo es peor cuando no no entendemos nada y no sabemos ni siquiera si hay una culpa si hay un perdón por lo menos ahí tenemos una puertecita donde comenzar no nos entendemos nosotros exactamente y todos pasamos las mismas puertas en cierta manera gracias de corazón gracias a todas las personas que nos acompañáis que nutrís el chat que transmitís vuestras vidas en toda confianza como le decía a Laura muchísimas gracias le voy a hacer un repaso rápido a Laura para que sepa y tenga una idea desde donde hemos tenido las recepciones hemos tenido Sonora México Argentina USA España Ocaña Colombia Los Ángeles una larguísima lista gracias a todos al fin y al cabo pues igual que el todo Mindalia somos todos y aquí estamos agarrándonos las manos agarrando el corazón y expandiendo la maravillosa red de luz nos vemos sin duda alguna en el próximo director nos vemos gracias 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 por ver el video.